Pedro Mena, líder campesino, afirma que ante tantas violaciones a los derechos humanos en la nación, es necesaria la unidad para hacerle frente a dicha situación. Es algo importante y nosotros invitamos a todas las organizaciones que habemos en Nicaragua, porque nosotros también somos un movimiento campesino, que somos una organización y los invitamos a que los unamos, que no miremos diferencias políticas, porque lo que necesitamos ahorita es que estemos unidos para demostrar que sí, somos fuertes, porque todos unidos seríamos fuertes y entonces sería uno de los grandes logros que tendría Nicaragua para salir adelante y apoyar a los derechos humanos nosotros, que no sean violentados los deberes y derechos que tenemos todos los nicaragüenses y los invitamos a que todo el mundo se una, todos los nicaragüenses que estemos unidos, para que esto sea una realidad, lo que hemos buscado siempre para Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.